Los que me conocéis sabéis de mi pasión por las motos. Me gustan todas, unas más que otras, claro, pero en general me gustan todas y me gusta verlas, observarlas, descubrir cómo las personas que las han diseñado han ido encontrando soluciones a todos los problemas que implica construir una moto. Pero cuando esa moto es un prototipo del que solo existe una o unas pocas unidades, entonces me vuelvo loco, sobre todo si el nivel de diseño técnico y estético y el nivel de acabados es tan alto como el que se ha conseguido en las motos que a partir de ahora os voy a presentar. Las vi paseando por la Expo Moto 2017 en Ciudad de México y al momento me paré, totalmente sorprendido, puesto que yo ya había visto transformaciones muy elaboradas de motos custom, pero nunca como estas transformaciones. Así que me dediqué a mirarlas con lupa, observando todos sus detalles. Descubrí que una de las cosas comunes en todas ellas era un espectacular equipo de sonido con unos potentes altavoces bien integrados en la carrocería e incluso una de ellas disponía de bola de enganche para arrastrar un remolque. Una señal de que se usa en grandes viajes, no solo para presumir de ella en parado. Y por supuesto no podía faltar una moderna decoración con luces LED, repartida por toda la moto, que sin duda lucirá espectacular cuando llega la noche. Está claro que estas motos dan sus mayores prestaciones en el aspecto estético y que sus dueños las compran para disfrutar de la admiración que causan al pasar o cuando las aparcan en cualquier lugar concurrido. Había varios modelos y cada uno de ellos tenía su propia personalidad reflejada en las pinturas aerográficas que cubrían las distintas partes de la moto. Fijaros en este homenaje a los tres mayores mitos del siglo XX en América y en el mundo. Elvis Presley, James Dean y Marilyn Monroe. Casi casi una obra de arte andante. Y como ya sabéis, también de mi curiosidad, entré en el stand y empecé a preguntar quién había construido esas motos. Fue fácil encontrarlo y entonces le propuse hacerle una entrevista para que nos contase todos los secretos del diseño y fabricación de estas auténticas obras de arte. Alí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, me han sorprendido tus motos. Estoy realmente impresionado. Y resulta que tú eres el que las estás haciendo, estas motos. Así es. Yo, en compañía de mis hermanos, nosotros formamos parte de una compañía que se llama Powerhouse Custom Cycle. Nuestra marca tiene como sede Houston, Texas y también aquí en la Ciudad de México. Estas motos las hicimos completamente nosotros aquí en México directamente. Aquí en México. Este es un estilo muy particular, ¿no? O sea, unas motos muy particulares. ¿Cómo se denomina dentro del mundo de la moto este estilo? Este estilo se denomina Bagger. Bagger. Así es. Es un estilo con un ring alto adelante y una carrocería alargada. Trae, obviamente, bastante trabajo en cuestión de aerografía, pintura, trae suspensión de aire, equipo de audio, muchas cosas. Muchas cosas. Una de las cosas más sorprendentes. Vamos a, ven de conmigo y vamos a ir mirando. Claro. Son estas ruedas. Estas ruedas tan enormes. ¿De qué medidas son estas ruedas? Estas ruedas son 30 pulgadas. 30 pulgadas. Así es, 30 pulgadas. Podemos hacer una Bagger, como es el caso de la negra, con un ring pequeño. Un ring 21. Un ring 21. Que bueno, digo, es 23, perdón. 23. Un ring 23, que bueno, ya a comparación con todas las motos que originalmente traen 17, 16, pues bueno, ya es un avance bastante grande, ¿no? O sea, que llega a 30. ¿Encontráis sus neumáticos para estas motos? Así es, así es, sí. En una Bagger, al día de hoy, se le puede meter un 32, un 34, pero ya es demasiado. Es demasiado. Creo que un 30 está perfecto. Ah, no. Bien. Cuidado, me dijiste que son muy largas estas motos. ¿Qué puede medir de punta a punta una moto como esta? Aproximadamente, miren, dos metros, dos metros y fracción. Dos metros y un poco, ¿no? Ah, así es. Bien, bien. Y otra de las características es siempre este frontal, ¿no? Sí. Así es. Esto es aerodinámica, es belleza, veo que también esas pintadas, ¿no? Esas imágenes agresivas. Agresivas. Así es, cada moto tiene un concepto. Ajá. Un ejemplo es esta moto. Esta moto se llama Seven Sins, que son los siete pecados capitales. Y como lo comentabas, este es el pecado de la ira. La ira. Así es, aquí está representado y en la parte posterior, aquí está la envidia. ¿Qué sería esta chica? Vamos, en la parte de atrás viene enfocado la envidia, ¿no? Sí. Ya que eso representa ese pecado. En esta parte tenemos la gula. La gula. Así es. Los que les gusta comer. Así es, la lujuria. La lujuria. Y vemos... La vanidad. La vanidad. La avaricia. La avaricia. Y la pereza. Y la pereza. La doscientos capitanes. Así es. Ha sido el infierno esta, ¿no? Así es. Esto se le conoce como Chin Spoiler. Ajá. Como te comentaba, esta es igual treinta pulgadas. Con cara blanca. Ya que está enfocada en los cincuentas. Por eso se le dio un toque más sofisticado. Trae mucho cover y muchas piezas en Roland Sands. Volante Carlini y trae también un equipo de audio pues bastante bien. Ajá. Bien. La pregunta del motor, que siempre nos preguntan los seguidores. ¿Qué puede llegar a costar una moto de estas? Una moto como esta tiene un toque de ochocientos mil pesos. ¿Qué dólares vendría siendo? Cuarenta mil dólares. Cuarenta mil. Un poquito menos, quizás treinta y cinco mil euros, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te lleva montar una moto de estas? Fabricarla. Bueno, obviamente somos un conjunto de varias personas. Pero mi hermano Julio y Mauricio y yo somos los que hacemos los diseños. Y obviamente todo el trabajo, ¿no? El trabajo pesado, lo más complicado que es angular la motocicleta. Aproximadamente nos tardamos en una motocicleta un promedio de cuatro meses. ¿Cuatro meses de trabajo? Sí, una moto elaborada, una moto sencilla, un mes, mes y medio. ¿Y partís de una moto ya o son piezas sueltas? No, no, partimos, por ejemplo, por ejemplo, el caso de esta, este es un estilo de rock king. Obviamente tomamos una rock king como esa que está allá. Ajá. Esa moto. Esa sería una moto de serie. Ajá, una moto de serie, una moto. Tomamos la motocicleta, la desarmamos, se corta el cuadro, se angula. Si hay que dar un cierto gradaje, ¿sí? Para poder poner la rueda. Así es, se repone todo. Se quita toda la carrocería y se instala una carrocería más aerodinámica y alargada que, dependiendo como tú la quieras rodar, si la quieres más dura o muy suave, como tú la quieras rodar. Esto, obviamente, aquí en la ciudad, ya ves, hay, hay, este, hay, no, es posible ya que, pues aquí hay bastantes topes, baches, hoyos, pero cuando tú gradúas la suspensión, tienes la posibilidad de manejarla en cualquier, cualquier ámbito. Estos son los controles, todo viene en la parte de los mandos, la parte de los mandos para evitar la distracción en el manejo, vamos. Estos son los controles, vamos. Estos son los controles, vamos. Ledamento extra que le quisimos poner a la moto, pero trae hasta cámara de reversa, ya que como la carrocería es alargada, para no dañarla, pues, y no esforzarte, puedes, enfocarte en el estéreo. Puedes dejar de la marcha reversa, también. Claro, no, no tiene marcha reversa, pero es sobre todo para que no te estorbe la visibilidad con el tool pack. Muy bien. Oye, pues, muchísimas gracias. Nos quedan impresionados. Estamos para servirles. Nosotros nos encontramos en la avenida Cafetales, 1768, en el sur de la ciudad, la delegación Coyoacán. Nuestra empresa se llama Powerhouse Custom Cycles, y ahí, independientemente de hacer modificaciones, también tenemos el servicio para motocicletas y varias cosas. Perfecto. Muy bien. Bueno. Muchas gracias.